Música Canta tú, cántale yo, cantaremos a porfía, tú le cantas a tu novia, yo le cantaré a la mía. Música Si tuvieras animales, ¿cómo tienes fantasía? El río más caluroso por tu puerta pasaría, porque tú eres reina mía, reina de todas las flores. Música Guitarillo, guitarillo, que pronto te voy a golpear, que en la puerta de mi novia lo has querido tocar bien. Música Canta tú, cántale yo, cántaremos a porfía, tú le cantas a tu novia, yo le cantaré a la mía. Música Porque tú eres reina mía, reina de todas las flores, porque tú eres reina mía, yo me voy contigo. Música 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 ¡Gracias!